Hace 5.000 años, la civilización maya desapareció. Su legado, unas profecías verdaderamente inquietantes. Los mayas y el 2012 Para los mayas, los procesos cósmicos son cíclicos y nunca cambian. Lo que cambia es la consciencia del hombre que pasa a través de ellos, siempre en proceso de perfección. El ciclo actual terminará el sábado 22 de diciembre del 2012. Debiendo para entonces la humanidad escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo en una nueva era de luz. Todos nosotros, de una manera u otra, sentimos que estamos comenzando a vivir los tiempos del apocalipsis. Todos sentimos la guerra. Cada día hay más erupciones volcánicas. La polución, generada por nuestra tecnología, se ha vuelto alarmante. Hemos debilitado la capa de ozono que nos protege de las radiaciones del sol. Hemos contaminado el planeta con desechos industriales y basuras. La devastación de los recursos naturales está acabando con las fuentes de agua y con el aire que respiramos. El clima ha cambiado y las temperaturas han aumentado de manera impresionante. Los glaciares innevados se derriten. Grandes inundaciones suceden en todo el mundo, generando maremotos que alcanzan las costas. Nos amenaza el caos informático. La pobreza generalizada por los efectos del caos económico se siente en casi todos los países del mundo. Todos buscamos respuestas y un camino seguro para los tiempos que vivimos. Reconocemos, a partir de los problemas que enfrentamos a diario, que no estamos viviendo en armonía. Y nosotros somos los causantes de estos males que aquejan a la humanidad. Muchas religiones elaboraron profecías acerca de lo que está pasando. La Biblia anunció que cuando todos estos hechos sucedieran al mismo tiempo, estarían llegando los tiempos del apocalipsis. Se dice que los pueblos antiguos, incluidos los mayas, sabían que esto iba a suceder. Por ello, nos dejaron siete profecías en las que hablan de sus visiones del futuro. Están basadas en las conclusiones de estudios científicos y religiosos sobre el funcionamiento del universo que ellos mismos tenían. Entender las predicciones de los mayas implica conocer su mundo científico, religioso y espiritual. Estas profecías tienen gran parte de mitos y de predicciones, que tal vez nunca sucedan. Pero, ¿estamos completamente seguros de que se equivocaban? Según esta profecía, el 22 de diciembre del 2012, el Sol recibirá un rayo sincronizador del centro de la galaxia, con el que se iniciará un nuevo ciclo. Será el fin del mundo de materialismo y destrucción en que vivimos, y el inicio de una nueva etapa de respeto y armonía. Antes de ese día, la humanidad deberá optar entre desaparecer como especie pensante que atenta contra el planeta, o evolucionar hacia una nueva era de integración con el resto del universo. La segunda profecía anunció que, a partir del eclipse del 11 de agosto de 1999, las transformaciones físicas en el Sol alterarían el comportamiento de los hombres. Dijeron que algunos perderían el control de sus emociones, y otros afianzarían su paz interior, para sincronizarse con los ritmos de la galaxia. Así, podrán neutralizarse los cambios drásticos que describen las siguientes profecías. El hombre aumentará la temperatura de la Tierra, y producirá desequilibrios climáticos y geológicos. La falta de sincronía entre nuestro comportamiento y la naturaleza traerá grandes problemas, como la evaporación del agua de los suelos, incendios forestales, y la destrucción de las cosechas. La actitud que tomemos desde entonces será crucial para sobrellevar esta época de crisis. Aquí se produce una ola de calor que provocará el derretimiento del hielo de los polos. Según los mayas, este será el modo en que el planeta se limpiará y reverdecerá. Pero a la vez, se inundarán las costas, y miles de personas que viven cerca del mar se enfrentarán a serios peligros. Las radiaciones del Sol entran en forma de ondas luminosas que calientan la Tierra. Parte de la radiación que es absorbida y calienta la Tierra es irradiada de nuevo al espacio en forma de radiaciones de infrarrojos. Algunas de las radiaciones de infrarrojos que salen se ven atrapadas por esta capa de la atmósfera y se quedan en el interior de la misma. Y eso es positivo, porque mantiene las temperaturas de la Tierra dentro de ciertos límites, unas temperaturas relativamente constantes y soportables. Pero el problema es que esta fina capa de la atmósfera ha aumentado de grosor debido a la contaminación que causa el calentamiento global que estamos provocando. Y esto provoca un aumento del grosor de la capa de atmósfera, y una mayor cantidad de infrarrojos queda atrapada. Y la atmósfera se calienta a nivel global. Eso es... Según esta quinta profecía, si no sintonizamos nuestro comportamiento con los ritmos de la naturaleza y la galaxia, antes del 2012 veremos fallar todos los sistemas sobre los que está basada nuestra civilización. Se producirá un colapso de la red informática, la electricidad, el sistema económico y la religión. A partir de estos hechos, el hombre verá la necesidad de reorganizar la sociedad de un modo más armónico y menos competitivo. Si a eso le agregamos el aumento en la actividad del Sol, que puede causar daños irreparables en los satélites, la situación se complica. Con las llamaradas solares, se recibe una dosis inusual de rayos ultravioleta que se expanden a la atmósfera superior a la Tierra, disminuyendo la presión que existe sobre los satélites que están a baja altura. Esto los hace bajar su órbita a una mucho más rápida, perdiéndose contacto temporal con ellos en el mejor de los casos, e interrumpiendo todas las comunicaciones del planeta en el peor. También puede suceder que los 19.000 objetos que se encuentran en la órbita de la Tierra, al recibir una alta dosis de electromagnetismo del Sol, vean dañados sus componentes electrónicos y dejen de funcionar para siempre. Habla de la aparición de un cometa que traerá transformaciones físicas muy bruscas en nuestro planeta. A partir de sus cálculos, los mayas aseguran que existen altas probabilidades de que el cometa choque contra la Tierra, pero a la vez sostienen que es posible desviar su trayectoria por medios físicos o psíquicos. La séptima profecía nos habla del momento que el sistema solar en su giro cíclico sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Dice que los 13 años que van desde 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna. Se conformará un gobierno mundial y armónico con los seres más sabios del planeta. No existirán fronteras ni nacionalidades. Terminarán los límites impuestos por la propiedad privada y no se necesitará el dinero como medio de intercambio. Se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía y con ellas se transformará la materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario y poniendo fin a la pobreza para siempre. Lo cierto es que si estas profecías se cumpliesen, ¿a quién no le gustaría comenzar un nuevo mundo así? Más temprano que tarde lo sabremos. Hoy, de momento, seguiremos a la espera de nuevos acontecimientos para nuestro planeta y para nuestro propio ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!